Amaury, de Alejandro Grumas, padre. Audiolibro 18 de 18. A tu hermana, quise decir, Antonia, hizo un movimiento, hasta entonces te reprendiste toda esperanza, como un delito. No obstante, Amaury sufría, y como su pesar te atormentaba a ti, no pudiste menos de consolarle con todo tu poder, transformándote, aunque de lejos, en hermana de la caridad de su enfermo espíritu. Después volviste a verle, y entonces fue más dolorosa y terrible que nunca la lucha que hubo de sostener tu alma. Por último, un día comprendiste que él también te amaba, y para resistir esta última prueba, para permanecer fiel hasta el fin a tus grandes quimeras de abnegación y de respeto a los muertos, pierdes tu vida, la das al primero que llega, buscas a Felipe para huir de Amaury. Y sin hacer feliz al uno hieres mortalmente el corazón del otro, sin hablar de tu propio corazón, que también sacrificas y ofreces en holocausto. Pero, por fortuna continuó el doctor mirándoles alternativamente, por fortuna me hallo todavía entre los dos para evitar los efectos de este recíproco engaño, para salvar a dos almas de su doble error gritándoles que se aman. El padre de Magdalena hizo una pausa mirando primero a Amaury, sentado a su derecha, después a Antonia, sentada a su izquierda, ambos confundidos, con los ojos bajos y sin atreverse a dirigir sus miradas ni hacia él ni hacia ellos mismos. Sonrióse y prosiguió diciendo con su bondad paternal. Hijos míos, no hay motivo para permanecer así delante de mí, mudos y cabizbajos, como quien se juzga culpable y demanda perdón. No. No hay que arrepentirse de amar. No, no se debe ofender a la muerta venerada, cuya tumba vemos desde aquí. En el cielo, desde donde ahora nos contempla, desaparecen las miserables pasiones y los mezquinos celos, y su perdón es mucho más absoluto y menos personal que el mío. Porque, si es preciso decir la verdad, Amaury, si es preciso abrirte el alma del hombre que aquí hace ahora de juez no te absuelvo tan fácilmente, sino con una especie de alegría vanidosa y de ábaro egoísmo. Ciertamente, yo soy tan culpable y menos puro que tú, al decirme orgullosamente, como lo hago, que voy a ser el único en reunirme con mi hija. Virgen en la tierra, virgen en el cielo, será de este modo exclusivamente mía y sabrá que yo la amaba mejor. Está mal hecho y no es justo prosiguió como hablando para sí. El padre es ya un anciano y el novio es joven. Yo he recorrido ya el camino de mi vida y puedo considerarme llegado al término de un viaje tan largo y tan doloroso mientras que los demás comienzan ahora su peregrinación a través de la existencia, vislumbrando en lo venidero lo que yo ya he tenido en lo pasado. A esa edad no se muere, sino que se vive de amor, por el contrario. Así, pues, hijos míos, no hay que tener injustificados reparos, ni hay que luchar contra los propios intereses, ni empeñarse en ir contra las leyes de la naturaleza, ni rebelarse contra Dios, que rige nuestro destino y nuestros actos. Bastante hemos luchado, sufrido y expiado. Para ambos guarda amor y felicidad lo venidero, y yo bendigo ese amor en nombre de Magdalena. He aquí mis brazos. Al oír estas palabras los dos jóvenes deslizaronse de sus asientos y cayeron de enojos a los pies del doctor, que poniendo las manos sobre sus cabezas, alzó los ojos al cielo brillándole de gozo la mirada mientras sus labios parecían murmurar una oración de gracias al Altísimo. Ellos, en tanto, con timidez y en voz baja se decían. ¿Es cierto que me amaba usted hace ya tiempo, Antoñita? ¿Así, pues, su amor no era una ilusión, Amaury? ¿No está usted viendo mi alegría? Exclamaba éste. ¿Y usted no ve mis lágrimas? Replicaba ella. Y en palabras entrecortadas, apretones de manos y miradas de intensa ternura, desbordábase su amor por tanto tiempo contenido, mientras el bondadoso anciano, presto a dejar ya esta vida, desde el borde de su tumba impetraba de Dios bendiciones sobre la cabeza de los que aún debían disfrutar los goces de la existencia. Ea, hijos míos, yo no estoy para sufrir emociones dijo el señor de Abrigny, ahora soy completamente feliz con esta unión, y me iré muy tranquilo al otro mundo. Pero no tenemos tiempo que perder. Por lo menos yo, no puedo tener más prisa. La boda se habrá de efectuar dentro de este mismo mes. Como yo no puedo ni quiero salir de Villarabra y enviaré poderes e instrucciones al conde de Mengis para que me represente. Dentro de un mes, a Mauri, el 1 de agosto, me traerás a tu esposa y aquí pasaremos, como hoy, el día los tres juntos. En aquel instante, mientras a Mauri y Antonia, muy emocionados contestaban al doctor cubriendo de besos y de lágrimas sus manos, se oyó un gran rumor en el vestíbulo y abriéndose la puerta de la estancia entró el criado José. ¿Quién viene ahora a molestarnos? Preguntó a Abrigny. Señor respondió el sirviente es un caballero que ha venido en un simón y dice que necesita verle a usted a toda costa para hablarle de un asunto del cual depende la felicidad de la señorita Antonia. Pedro y Jaime se han visto muy apurados para contenerle. En fin, ahí le tiene usted. Efectivamente, cuando el fiel José pronunciaba estas palabras, entró Felipe, encendido y jadeante. Saludó al doctor y a su sobrina y estrechó la mano a Mauri. José se retiró discretamente. Ah. ¿Estás aquí, amigo a Mauri? Dijo Felipe, me alegro mucho. Así podrás decirle luego al conde de Mengis cómo sabe Felipe a Ubra y reparar los desaciertos que le hace cometer su torpeza. A Mauri y Antonita cambiaron una mirada y Felipe, avanzando con gravedad hacia el doctor, le dijo solemnemente. Pido le mil perdones, señor de Abrigny, por presentarme aquí con tal desalimio en el traje, que hasta traigo agujereado el sombrero. Pero las circunstancias que me obligan a venir son tan especiales que no admiten dilación. Caballero, tengo el honor de pedirle la mano de su sobrina la señorita Antonia de Valgenceuse. Y yo a mi vez, caballero contestó el doctor tengo el honor de invitarle a usted a la boda de mi sobrina, la señorita Antonia de Valgenceuse, con el conde a Mauri de Leoville, la cual habrá de celebrarse a fines de este mes. Felipe de Ubra y lanzó un grito agudo, desgarrador, indefinible, y sin saludar, sin despedirse de nadie, huyó de aquella casa como un loco, y un momento después el Simón llevaba al desesperado mozo camino de París. El desdichado Felipe había llegado, como siempre, con media hora de retraso. Conclusión era el día 1 de agosto. Los dos esposos, instalados en su lindo palacio de la calle de los maturinos, no observaban en medio de su arrullado la conversación de recién casados, que el día avanzaba a pasos agigantados. Oye, a Mauri dijo de pronto a Antonita, tenemos que marcharnos. Ya son cerca de las 12 y mi tío nos aguarda. Ya no les aguarda, señorita dijo a su espalda la voz de José, el señor de Abrigny, que sintiendo agravarse su enfermedad estos días me prohibió en absoluto comunicárselo a ustedes para no entristecerlos, dejó de existir ayer a las 4 de la tarde. A aquella misma hora, Antonita y a Mauri habían recibido la bendición nupcial en la iglesia de Santa Cruz de Autín. Al concluir el secretario del conde de M. La lectura del manuscrito, reinó un sepulcral silencio que al fin hubo de romper el conde para decir. Ya ven ustedes ahora cuál es el amor del cual se muere y cuál es aquel que no consigue matarnos. Si repuso un joven, pero, y si yo dijese que cuando ustedes quieran puedo contarles una historia en la cual el novio muere sin remedio y el padre es allí el superviviente? Eso nos demostraría dijo el conde riendo que, si las historias pueden probar mucho en literatura, no prueban en moral absolutamente nada. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.